Bueno, continuamos. Oficializaron la ayuda para los damnificados por los saqueos. Veremos en la práctica si esto efectivamente ocurre. Ya la gente misma irá diciendo si esto es una situación como de trámite simplificado o si esto es, digamos, algo que se vuelve engorroso, que es mucho trámite, habrá que ver. Bueno, hoy varios medios ponen en duda que vaya a darse un aumento más de tarifas a partir del 1 de septiembre. Yo quiero contarles que, conversando con gente de una de las empresas distribuidoras, ya están las facturas impresas con los nuevos valores, que en promedio va a ser un aumento del 16%. Es decir, todo esto sigue ocurriendo sin que haya una asamblea, sin que haya una reunión, sin que las ONG abran la boca. Hago una excepción a la organización de Mar del Plata que intenta preocuparse por este tema, pero está desbordada porque todo el andar y ver informativo va por otro lado y los aumentos siguen, los aumentos siguen, de forma absolutamente escandalosa. Queda tan claro todo lo anterior. Acá recién me dejan un mensaje y me dicen, escuché nuevamente la conversación con Iguacer, por qué en el gobierno de Macri y de Vidal nada de esto se hizo. Bueno, en el gobierno de Macri, después de Apaso, en lo que fue el marco de reacción frente a la situación dada, se tomaron una serie de medidas que incluyeron la eliminación del IVA en un set muy grande de alimentos, cosa que lo primero que hizo este gobierno fue volver a reponer el IVA a esos alimentos. Me parece que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Como un dato, pero es cierto que no existía realmente una situación dada como la que planteé Iguacer hoy. Tampoco Iguacer era el actor político que soy. Era el presidente o director general de Vialidad Nacional. Es el que hizo la investigación que ha terminado llevando a Cristina a su primera condena, junto con el otro grupo de delincuentes atorrantes que la rodean. Y esto es parte, bueno, de un debate que hacía falta en la Argentina. Alguien lo tenía que dar. Afortunadamente este debate hoy está y hay gente que, bueno, se ha ido formando, se ha ido preparando, ha empezado a mirar. Una de las razones que me parece a mí que hay que entender, por ejemplo, del fracaso de Vidal. Vidal pierde por dos millones de votos frente a Axel Kicilló, digo, tenés que haber hecho algo mal para perder con semejante diletante, con un tremendo deforestado mental. Es que justamente, y esto los enojaba a muchos, que llamaban acá también, se ponían, como se ponen los mileístas ahora, cuando en enero de 2016 comencé a decir que en la provincia de Buenos Aires lo único que había cambiado eran los colores, que las cosas ya no estaban pintadas de naranja. Entonces llamaban y decían, oye, pero escuchá, me recién asumieron, tenés que darle tiempo. Mirá, uno mira y advierte lo que ocurre. ¿Cuánto tiempo tardan los demás en mirarlo y advertirlo? Bueno, suele ser difícil, sobre todo cuando se dan los procesos de ensoñación. El proceso de ensoñación es un proceso en donde el individuo cree que el que llegó mediante el voto es un ser con capacidades superiores, que es infalible. Existe esta idea, viste, de la infalibilidad. Dice, no, escuchá, me lo votó la gente. No, no, en ese momento Vidal estaba hiper empoderada. El error más grande que cometió es que la primera que se creyó que era una campeona era ella y no se dio cuenta, primero, que la provincia de Buenos Aires no la había ganado por tanto. No era tanta la diferencia. Segunda cuestión, porque si la diferencia hubiera sido grande, Macri ganaba en primera vuelta y no tenía que ir a segunda. Segunda cuestión, que el regalo se lo había hecho Cristina, que lo puso Aníbal Fernández de candidato. No permitiéndole a Julián Domínguez ir a una paso con Aníbal Fernández. Y te quiero ver si el candidato hubiera sido Julián Domínguez que hubiera pasado en la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, es contrafáctico, eso no ocurrió. En una provincia en donde durante ocho años Scioli había destrozado la hacienda pública, nos había llenado de impuestos, de tasas, y no se hizo absolutamente nada para cambiar eso, que es parte de lo que hablamos ayer con Iguacel. Hoy, bueno, estamos en esta etapa, hay voces fuertes que están hablando de esto. Iguacel es un hombre que ha ido adquiriendo mucha relevancia y mucha importancia dentro de esta discusión y estructura. Y esto ya es imposible de discutir. Estamos hablando, en este caso, reitero, de un hombre como Iguacel, que asume en plena locura del encierro pandémico de 123 tasas municipales que tenía Capitán Sarmiento, elimina 113, produce un aumento del 100% de la recaudación, y es el primer dirigente político que abre la actividad económica en el partido de Capitán Sarmiento en toda la República Argentina, con protocolos que, digo, no sé cuántas veces hablamos de esto, yo les pido, búsquenlo, lo van a encontrar, busquen Noticias Protagonistas, Javier Iguacel, pongan la fecha de 2020 y van a encontrar, y esas cosas se hablaron acá en tiempo real. En ese mismo tiempo real en el que algunos dirigentes del PRO de Mar del Plata me decían, eh, pero escúchame, Capitán Sarmiento, ¿cuántos habitantes tiene? No, no es cuántos habitantes tiene, es para dónde vas, cuál es tu enfoque, cuál es tu lectura política de lo que vos querés hacer con la hacienda pública, cuál es tu criterio de vinculación con el individuo, con el soberano, qué le querés devolver a la gente, de eso se trata, no de volumen de población. Por otro lado, les quiero contar que ayer se conoció que mi ley ha dado orden de que ningún, eh, ninguna de las personas que están a su alrededor vuelva a hablar del tema de la dolarización. ¿Por qué? Porque Diana Mondino, preguntada, dio un tipo de respuestas. Porque Emilio Campo, que se supone sería el mentor ideológico, este, dio otro tipo de respuestas. Entonces, por supuesto, cuantos más hablan, más ruido genera la comunicación, porque nada de todo esto es serio, y cada uno tiene su propia interpretación y o lectura al respecto de cómo sería esta cuestión. En otro orden, y al respecto de otras cuestiones que están transcurriendo, bueno, tuvimos este evento acá en Mar del Plata, un evento importantísimo, que realmente impactó mucho, impacta mucho el nivel y calidad de organización, no tiene nada que ver con los que habían venido en la etapa anterior. 17.56 del día domingo ya se estaba limpiando, ordenando la playa. Ayer llevó todo el día, seguía todo cortado, porque bueno, hay que desarmar toda esa estructura que trajeron, ordenarla para poder transportarla, es una estructura modular, gigante, inmensa, que la manejan, evidentemente, con un enorme profesionalismo, y justamente conversé, dos minutos son más o menos, ¿no?, con el presidente de Kawasaki Argentina, de Kawasaki Argentina y dueño de la marca Fox, que tiene que ver muchísimo con todo esto, un poco sobre el evento mínimo, y después a un empresario que hace una apuesta muy, muy grande por invertir en el país, en esa categoría de tipos que bien podrían estar, como en oficinas en Miami o en Barcelona, y como Dali Breva, decir, a mí me va bien, yo, qué sé yo, pobre tón, si te va mal a vos, es un problema tuyo, ponen mucha guita, bueno, estos son dos minutos, es interesante la segunda parte sobre todo, la primera es nada, es una cuestión de forma sobre el evento. Bueno, muy bien, estamos acá ya con la finalización de un evento que creo que Mar del Plata no esperaba ni imaginaba, Leandro, ¿cuál es tu lectura de esta primera experiencia de llevar adelante un evento de magnitud internacional para una ciudad que en definitiva no está acostumbrada a este tipo de eventos? Bueno, buenas tardes, gracias, me presento, yo soy Leandro Ilaola, el presidente del grupo Ilaola de Kawasaki Argentina, y la verdad que muy feliz la cantidad de gente que hay por la ciudad de Mar del Plata, realmente tremendo la cantidad de gente que hay, es un espectáculo que no estaba dentro de la hoja de Mar del Plata, y con todo el equipo de Kawasaki, de Fox, de Dunlop, todo, que también nosotros estamos dentro de nuestros negocios, hemos podido hacer este gran evento. Decime, en un contexto como este, ¿no?, sin entrar en mayores detalles, para quienes representan a grupos internacionales, con la lamentable dinámica económica que tenemos hoy, ¿qué lectura están haciendo de acá, a unos meses de acá, a lo que sería el cambio de gobierno? Bueno, si nos metemos en la política y en la parte macroeconómica, hay que ir esperando los acontecimientos, puede estar complejo algunos meses, pero yo soy optimista para la República Argentina para muchos años para adelante, porque Argentina tiene petróleo, tiene minería, tiene litio, tiene cobre, tiene soja, así que tiene grandes gente y cabezas para poder salir adelante. Soy optimista, a pesar de la situación compleja que está viviendo la gente, que está viviendo el país, y que estamos viviendo nosotros los empresarios para poder manejar las empresas y con toda la complejidad que hay. Creo que el año que viene, a partir de mayo, junio, va a empezar a ser un año futuro, mejor para la República Argentina. Digamos que estamos frente a un futuro, porque es un presente inminente, en definitiva, ¿no? Están como tiempiando en este momento. Sí, bueno, sabemos que la Argentina en eso va y viene, pero vuelvo a repetir, siempre hay un problema de dólares en la Argentina, que creo que se va a mejorar con la generación de exportación de todo negocio que te dije, que la Argentina ha descubierto en los últimos 10 años, y creo que tiene un gran futuro, por eso digo, soy optimista. Bueno, Leandro Iragola, gracias. Buena jornada, Mar del Plata. Bueno, gracias a vos y a toda la audiencia, y muy feliz de ver tanta gente disfrutando un evento internacional como este. Así que, muchas gracias. Bueno, muy amable. Bueno, era Leandro Iragola, que es presidente, como él dijo, del Grupo Kawasaki, con todo este paquete. Gente que, insisto en esto, ¿no? Gente que, es de esa que diría, yo la verdad, para qué me voy a complicar con esto, ¿no? Bueno, acá están. Todos los días, me parece que es un dato interesante para todos nosotros, que estamos muy lejos de esas realidades, tenerlo como una referencia. Te cuento, el directorio del Ente Nacional de Comunicaciones, el ENACOM, aprobó la convocatoria para la licitación del espectro radioeléctrico para la prestación de servicios con tecnología 5G, con el voto negativo de los dos representantes de la oposición. En este punto hay que decir que, solo los designados por el Parlamento, en representación de la segunda y tercera minoría, Silvana Yudice y José Corral, votaron contra el proceso licitatorio para la implementación de esta tecnología, considerada como una plataforma para la industria 4.0 y ciudades digitales. Después lo vamos a ampliar, porque acá hay mega negocios, mega millonarios, que el gobierno quiere cerrar desesperadamente antes de entregar el gobierno el 10 de diciembre. En este momento es la hora 7.26 minutos. Vamos a ir escuchando la palabra de un jubilado. De un jubilado al que le preguntan en la calle qué opina de las últimas medidas de Massa. ¿Qué le parece el paquete de medidas del ministro Massa? ¿Se escuchó? Escuché algo hoy. Pero si me lo comía la inflación ya con el 22% que me sacaron. ¿Qué me lo dan? Me robaron más. Me robaron más. No hubiera habido inflación. No me daba este golpe. Y aunque sea me quedaba con igual. Es un engaño. Esto es platita. Es para votar. El plan platita. Y así no va. Esto no va. Paren la inflación. Hace cuatro años que estamos. Paren la inflación. ¿Para qué nos engañan? Si nos devaluó. Nos devaluó primero y ahora nos da. Pero estos cuatro años que hicieron. ¿Y quién gobierna? ¿Quién es? Nadie es. La presidenta no es. La vicepresidenta no es. Nadie es. El Alberto está. No sabemos dónde está. Por favor. Pónganse las pilas para los viejos, para los jubilados. Te lo sacan por acá y te lo dan para acá al menos. Y todos los días anda a comprar comida. Anda a comprar algo. ¿Cuánto es? Un pedazo de queso. 1.700 pesos. Esto no puede ser. Cuatro años. Basta, basta. No cuatro años. Hace 70 años que está esto. O yo estoy para acá hace 80 y ya mi papá me mostraba. Mirá vos. 70 años y no lo pueden arreglar. Por favor. Muchachos. Cuánta razón que tiene el señor. La patria está en peligro. Ahora no está la patria en peligro. Cuánta razón. Ahora no está. No, ahora no. Ahora no está. Ahora no está la patria.